estoy un poco triste porque como sabéis hemos abierto un outlet y tenemos ropa a 5 euros a 10 euros muy bien de precio no entonces la gente está muy contenta porque está comprando pues realmente muchos chollos y muchas oportunidades la gente está disfrutando pero estoy muy triste porque ayer me comentó una dependienta que hay unas clientas que vienen a nuestras otras dos tiendas que suelen ser muy simpáticas y muy amables y tal y que ya las ha pillado un par de veces haciendo una cosa muy rara y me pone muy triste porque porque no es justo porque por culpa de ellas ahora paga el resto de rubinenses resulta que lo que hacen estas clientas es que ellas se van poniendo la ropa que van eligiendo aquí en el hombro no quien el hombro y ella las ve pues la dependiente las ve con cosas aquí en el hombro entonces en el momento que la dependienta está cobrando pues ve que estas chicas se van de la tienda sin nada en el hombro y se van de la tienda sin decir adiós ni nada y claro qué casualidad que pues que hacen con esa ropa que la dejan en algún sitio y se van sin comprar y además lo hacen más de un día ya lo han hecho tres en tres ocasiones qué raro no es un poco sospechoso y claro como son nada más unas chicas muy simpáticas y que qué rollo tío me da un mal rollo y no sea lo mejor no a lo mejor cambian de opinión no no lo quieren comprar lo dejan y se van pero claro como siempre coincide que es cuando ella se pone a cobrarle a alguien que ellas se van y de repente no llevan nada en el hombro y se van sin decir adiós pues claro que tienes que pensar lo peor no desgraciadamente y me fastidia porque son unas chicas a las que yo siempre saludo y las que con las que tengo yo muy buen rollo y nunca pensarías de ellas que estén haciendo algo sospechoso sabes entonces y ahora con qué cara las miro pienso mal pienso bien no sé tengo una sensación de rabia y de impotencia que claro no me apetece no sé qué hacer porque no tengo pruebas sabes no tengo pruebas evidentes tengo pero qué pasa que como siempre pagan justos por pecadores porque claro yo le he tenido que poner una norma y ahora a porque se me había olvidado decir que estas chicas entran con un bolso grande enorme debajo del brazo casualmente además claro blanco y en botella y yo he tenido que poner una norma de que todo el mundo que entre con un bolso grande tiene que dejarlo en la caja y que además de todas las personas que salgan sin comprar nada tienen que enseñar el bolso cosa que hasta ahora no hacíamos porque claro nosotros si no pasa nada confiamos en la gente y confiamos en el ser humano porque porque no no nosotros si no nos demuestra lo contrario todo el mundo es inocente y a partir de ahora hemos tenido que poner esta norma y no me gusta porque es feo y por culpa de gente como esta ahora hemos tenido que implantar esta norma lo siento mucho por la gente que es honrada pero es un outlet y no nos podemos permitir que nos roben que no bueno en cualquier caso gracias a todo el mundo a todos los honrados que venís al outlet gracias a todos los que estáis participando en estas jornadas de outlet y estáis comprando muchísimo y me alegro por vosotros porque podéis disfrutar de esta ropa de moda y calidad sobre toda sobre todo sobre esta por esta calidad que os estáis pudiendo llevar a un precio inmejorable